No sientes todas, yo sin tu cuerpo No sale el nombre de lo que quieres ser Si quieres loco, no te lo creas, no te lo creas Si quieres loco, no te lo creas Si quieres loco, no te lo creas Pachadas a la batería No te lo creas, no te lo creas No te lo creas, está tough, no te lo creas Todas las veces que sobran con la radio No agarran con los rojos de tu cabrón Tres cosas más r опять No te lo creas, jamásaderamente Eso lo creas, no te lo creas No te lo creas Poques enves ritmo ¡Suscríbete al canal!